En la provincia de Jiangsu, situada en el centro oeste de China, las autoridades están realizando con éxito un ambicioso programa de conservación de patrimonio cultural e histórico que tiene como principal protagonista el Gran Canal de China. Conocemos un poco más. En la ciudad de Yangzhou, en la provincia central de Jiangsu, el Museo del Gran Canal de China abrirá sus puertas a finales de junio. Se espera que el museo se convierta en un centro de promoción cultural que impulse y dé a conocer la cultura y la extensa historia del Gran Canal. Las autoridades de Huaiang, otra ciudad que atraviesa el canal en su curso, llevan trabajando varios años en la mejora del agua y el medio ambiente de los ríos circundantes. Ahora, el corredor cultural del Canal Interno, con una longitud de 15,6 kilómetros, se ha convertido en una de las mayores atracciones culturales de la zona. El paisaje es maravilloso. Hay muchas reliquias y vistas panorámicas a lo largo de esta sección del canal. Las hemos visto durante todo el recorrido como perlas de un collar. Es realmente maravilloso. Explorando en profundidad los recursos naturales y la memoria cultural, podemos preservar el estilo y las características de las reliquias históricas y permitir que se integren aún mejor en la vida moderna. Con más de 2.500 años de historia, el canal más largo del mundo, construido por el hombre, tiene una longitud total de 3.200 kilómetros y se extiende desde Beijing hasta Hangzhou, la capital de la provincia de Drei An, al este de China. En 2014, un tramo de más de 1.000 kilómetros del canal fue reconocido como patrimonio de la humanidad. Cerca de un tercio de dicho recorrido transcurre en la provincia de Jiangsu. CGTN en español.